Quiero a ti, porque te quiero Seré mi puerta hasta mañana y hecha de mar Porque te quiero a ti, porque te quiero Deje los montes y me iré al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva a tu amor Y en un querer de tu tarde Y en el pies de tu edad Porque te quiero a ti Porque te quiero ¡Gracias! 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 Porque te quiero a ti, porque te quiero Seré mi puerta hasta mañana y hecha de mar Porque te quiero a ti, porque te quiero Deje los montes y me iré al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva a tu amor En el valle de tu calle Deje los montes y me iré al mar Tu nombre me lleva a tu amor Y en el valle de tu calle Que te quiero a ti, porque te quiero No, porque te quiero Deje los montes y me iré al mar Y en el valle de tu edad Te quiero a ti, porque te quiero Deje los montes y me iré al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva a tu amor Deje los montes y me iré al mar Y no se rompe como el cielo al gala Deje los montes y me iré al mar Te quiero a ti, porque te quiero Deje los montes y me iré al mar Tu nombre me sabe a llevar Que la que nace en el valle A suerte es un beso de agua Tu nombre me lleva a todo Que no te quede tu talle Que no te quede suerte de agua Te quiero a ti Te quiero Te quiero